Los gatos y los humanos tienen una relación especial de mejor amigo. Veamos el video de hoy para saber por qué pueden tener un vínculo tan especial y tan unido. Cuando descubres que tu amigo te engaña con otro gato. Algunos niños desean que su gato esté con ellos tan pegajoso para poder usar esto como una excusa para faltar a la escuela. Solo mirando el lenguaje corporal y ya podemos saber que están teniendo una conversación acalorada. Algunos gatos piensan que darle un mordisco a su dueño es una forma de mostrar amor. A los gatos les encanta que los humanos practiquen yoga porque saben que no importa cuánto lo intenten, nunca serán tan flexibles como los gatos. Solo mirar la forma única en que se saludan es suficiente para saber qué tan cerca están. Si tocas a un gato una vez y podrás dejarlo ir cuando te lo permita este gato. Este guardián es bastante estricto. Los humanos necesitan sobornarlo con pecado. Cuanto más gatos tengas, más feliz estarás. Cuanto más gatos. 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 saludable cuando termina con una suave palmada en la cabeza. Siempre hay dos tipos de gatos en una casa. Uno llama a los humanos, la madre, y el otro cree que los humanos son proveedores de alimentos. El contenedor de comida puede convertirse repentinamente en un tambor para esos gatos. No es de extrañar por qué los dueños de gatos siempre corren a casa. Tienen una criatura tan encantadora que está esperándolos. El gato es la única criatura que se dejará engañar por este truco. Es la manera que tu gato te dice que estás haciendo un buen trabajo y que debes descansar. Es imposible sentirse cansado cuando una lengua rosada y húmeda te lave la nariz. A veces, puedes olvidar que eres el dueño de la casa cuando tienes un gato. Siempre estarás entretenido cuando un gato está cerca de ti. La vida puede convertirte en un hombre duro. Pero, frente a esta pequeña bola, solo eres un niño. Búscate a alguien cuyos ojos estén llenos de amor y admiración. Cuando llegue estáis lleno, es una barca estén llenos de amor. ¿Cuándo tu gato tiene más amigos que tú? Hablar el lenguaje de los gatos no es difícil, todo lo que tienes que hacer es repetir miau Cualquier salón de manicura con este empleado se convertirá inmediatamente en mi favorito Cuando dejas que el gato elija su propio juguete para asegurarte de que le gustará el juguete en sí La bufanda en el cuello de este hombre parece un poco pesada, pero seguro que le ayuda mucho Las peleas animarán la relación Cada maullido es una demanda de más besos y el ser humano nunca puede resistir esa llamada Pasa años de practicar subir, el árbol y la pared son para este momento A veces los gatos también se sienten mal y en estos días también necesitan sentir el amor de los humanos ¿Cuál es tu momento favorito? Comparte con nosotros en el comentario Gracias por estar con nosotros hoy